¡Gente! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video. Estamos acá comiendo chetos. No, a ver, tira. Son Doritos. Con el señor Luis. Luisito Comunica. Estamos acá comiendo también esto. Estamos probando Prime. We got Prime, boys. También Gatorade. Retocínenos, por favor. Y eso. Estamos acá. De chino. Ahí está jugando el hermano de Luis. Bueno, aquí estamos comiendo. Yo quiero ser famoso. Yo quiero tener 100 millones con suscriptores. ¡Dame! ¡Agárralo! 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 Ahí te lo veo. ¿Lo tenés que agarrar? ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Agárralo ahí! ¡Me estoy mostrando el pino! ¡No, papá! ¡En serio! ¡Agárralo! Bueno, aquí estamos. Prime, para teocínenos. Tenemos tu tapa, por favor. Tenemos tu tapa, por favor. ¡De nada! ¡Tenemos caquitas negras! ¡Miren, miren, 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 miren! ¡Miren! ¡No, miren! ¡Está más rojo que mi culo! ¡Cuando yo voy a cajar, sí! ¡Miren, miren, miren! ¡Más rojo! ¡Miren! ¡Mustrame, muestrame, muestrame! ¡Mustrame! Espérate, tengo que prepararme. ¿Me abrís esta cosa? ¡Está reí! ¡Boo! ¡Agrace! ¡Mustrame, muestrame! ¡Pero tenemos que ponerlo en el móvil aquí! ¡Mustrame, muestrame! ¡Carajo! ¡Eso es mío por si acaso! ¡Mustrame! ¡Está muy bueno ahí, ¿no? ¿No lo podemos poner entonces? Y... ...en mi... ...aquí. ¡No, aquí! ¡Pónalo! ¡Pónalo en cualquier lugar! ¡Mamá! Tomaste, no? No. Tomaste, Maricón. No, no, en serio, en serio, mirá, mirá. Mirá, bueno, mirá. ¡Muy bien! ¡El diante! Bueno, se te quemaba, mi hijo. ¿Es el costeño? No, sacalo, sacalo. Saca eso, sacalo ahorita. Por el traño. Por el traño. Me quiero ver. Buenas. Mirá, mirá, mirá. Esto me lo voy a comer. Solamente veo uno. No, 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 no. Son dos. Son dos. Son tres. No puede ser. Lo culpotrismo está yo, tutu, tí. Me voy a llevar este primero. Me llevé a uno. Gente, lo que voy a hacer es que me voy a poner el paracaídas. Y voy a intentar caer en el pecho. Y después voy a intentar matar a ese tipo. Así que vamos a esto. Y deséreme suerte. Me voy a tirar en tres, dos, uno. Ya. Vamos a esto, vamos a esto. Vamos a esto. Hay un gorila acá, ¿o qué? Se va a montar. Ok, ok. Es clave. Se montó en el McLaren. Lo que significa que ella es importante. Porque nadie, o sea, Bueno chicos, bueno, en el video. Y le vas. Y le da un peito. Vamos a abrir en esto, eh. La verdad, vamos a sudando. Espero que no me vean por acá. Me va a agachar. Buenas. A ver, a ver, me metes a estar ahí. Aquí viene, eh. Ok, 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 ok. Estoy nervioso, eh. Estoy nervioso porque esto puede que salga muy mal. Me lo lambí, me lo lambí, gente. Uy. A ver, a ver, a ver. Me lambí el otro, solamente queda uno. Está por aquí atrás. Ay, míralo allá, míralo allá, míralo allá, míralo allá. Me posiciono por aquí atrás, me posiciono por aquí atrás. A ver. Ay, 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 ay. No, metadme de cerca, loco. Voy a sacar este armamento. No. No, no, creo que me lo va a matar. No. Bueno, chicos, este es nuestro primer video. Lo voy a enviar. Chicos, nuestro primer video se va a quedar acá. Hoy vamos a hacer otro video, vamos a editarlo y nos vemos hoy día.